tenemos una vista previa para el capítulo 5 por lo cual este episodio sería lanzado el 20 de diciembre la vista previa promocional nos dice lo siguiente una nueva amenaza se acerca a boruto y con hoja te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo que con tu like me estarías apoyando muchísimo bueno en este siguiente vídeo vamos a hablar de lo que podría o no suceder en el capítulo número 5 que podemos rescatar de esta vista previa pues en signo de pregunta nos dice una nueva amenaza se acerca a boruto y con hoja si sabemos que por ahora estos sinjus o árboles como lo quieras decir no tienen todavía ese instinto de poder devorar a o suzuki pero estos sinjus tienen mucha curiosidad entonces probablemente los sinjus pronto ya van a despertar ese instinto de poder devorar a o suzuki y es curioso que dice que se acercan a con hoja y hacia boruto por lo cual podríamos decir que en con hoja se encuentra kawaki o suzuki entonces si estos árboles despiertan el instinto de devorar tanto como boruto y kawaki deberían ser los objetivos así que por ahora como con hoja piensan todos que kawaki es el hijo legítimo de naruto es obvio que nadie va a entregar a kawaki por lo cual podría surgir una nueva batalla que podría traer mucha destrucción para con hoja incluso hemos visto que desesperadamente a través del sapo kashinkoji le pedía a boruto que regrese porque si boruto terminaba por morir al enfrentar a estos villanos todo se terminaría eso quiere decir que varios shinobis de con hoja todos van a tener que enfrentar a la nueva amenaza así que pienso que el árbol líder de este grupo conocido también como alfredo van a ser una gran amenaza para con hoja por lo cual en esta oportunidad esperemos ver que varios shinobis se unan a campo de batalla y así también ver los nuevos diseños de algunos personajes de la antigua y nueva generación y quién sabe esta vista previa también podría digamos tener un spoiler escondido por lo cual si se dirigen estos villanos hacia con hoja puede ser que alfredo y sus camaradas al final también terminen por devorar tanto como hada y a daimon tal como muchos fanáticos vienen teorizando hasta el momento incluso también yo pienso que eso va a llegar a suceder pues que en algún punto de esta historia vamos a ver cómo hada y daimon van a ser devorados ya que hada y daimon no deberían ser los objetivos de boruto pues boruto no intentaría acabar con ellos entonces una manera de desaparecer a estos personajes de esta historia serían que daimon y hada efectivamente formen parte del árbol y así finalmente poder observar la evolución de estos árboles por lo cual me atrevería a decir que el personaje conocido como alfredo sería el indicado para poder evolucionar o bueno digamos transformarse por lo cual varios aldeanos y personajes conocidos podrían ser las próximas víctimas de estos villanos y recordemos que boruto ya le dijo a zarada que van a hablar más adelante por lo cual zarada debería continuar con vida por lo que pienso que tal vez pronto boruto ya debería acercarse a konoha para hablar con los demás ya que zarada mencionaría que boruto fue tras code y que boruto posee más información acerca de las inmundicias y de lo que estaría sucediendo así que boruto por el bien de konoha y el mundo shinobi debería compartir la información que tiene y después de que boruto a pesar enfrente digamos a su posible captura en konoha boruto seguramente en esa oportunidad ya podría ganar aliados por lo cual me atrevería a decir que zarada y sumire podrían apoyar a boruto yo pienso que en un principio mitsuki podría dudar de boruto pero al final se va a dar cuenta que en realidad su verdadero sol siempre ha sido boruto así que seguramente kawaki debería cooperar en algún punto de esta historia para acabar con estas nuevas amenazas y tal vez allí podrían hacer una vez más el vínculo de estos hermanos por lo cual más adelante kawaki cambiaría de opinión y le diría a boruto tal como observamos en el capítulo número 1 te enviaré al mismo lugar que envíe al séptimo hokage por lo cual kawaki habría cambiado de opinión ya que es un hecho que en esos eventos que hemos observado del futuro podemos observar que kawaki no estaría digamos anhelando acabar con boruto por lo cual pienso que el equipo 7 van a unir fuerzas y seguramente le van a dar mucho protagonismo al equipo 10 de la nueva generación bueno todavía nos quedaría muchos puntos por explorar por lo cual seguramente también ya nos acercamos a ese momento cuando finalmente himawari despierte su poder oculto y tal como algunos usuarios lo están llamando yubina piensas que yubina tal vez ha sido un árbol creado en base al chakra de moeji que piensas al respecto es un tema muy debatible que seguramente todavía no vamos a tener una verdadera respuesta con el siguiente capítulo del manga bueno como se trata del último episodio del año seguramente nos van a sorprender con algo y una alternativa para que nos puedan sorprender es que tal vez boruto seguramente se va a dirigir a konoha para negociar digamos con shikamaru y también para digamos tener más aliados ya que boruto más que nadie sabe que se acercan villanos muy poderosos que serían una gran amenaza tanto como para él y el mundo shinobi pues se sabe que los villanos devoran o suzuki pero eso no quiere decir que los demás shinobi se encuentren libres de no ser víctimas de estos árboles al final estos árboles podrían tener como víctima a cualquier personaje pero por supuesto estos villanos para poder transformarse a una fase digamos mucho más poderosos deberían devorar a los suzuki y bueno entonces te invito a comentar piensas que tal vez esta villana ha surgido por parte del chakra de moeji o tal vez ha sido del chakra de la hija de amado o delta amén